Como su nombre indica, se trata de un ciclo que comienza con ansias de comer dulces o productos ricos en azúcares y que la persona se ve en la necesidad de saciar, lo que causa un alza en los niveles de glucosa en sangre. Después de ingerir esto, las células de nuestro páncreas segregan la cantidad de insulina necesaria para transformar la glucosa en energía, si hace falta o en glucógeno muscular. Este glucógeno, en caso de existir un exceso de glucosa en sangre, lo convierte automáticamente en grasa. Luego con esto, sucede que bajan los niveles de azúcar en sangre, lo que es igual a una bajada estrepitosa de la energía y luego volvemos a sentirnos con ansia de comer más dulces para tener más energía, repitiendo así ese círculo vicioso que provoca obesidad y otros problemas de salud. Es decir, te lo comes, no puedes parar de comer porque te apetece más y más y como ese azúcar que es recibida como algo placentero para nuestro cerebro, continuamos comiendo. Sin embargo, en el momento que tu cuerpo comienza a metabolizarla para usarla como energía, cuando se da cuenta de que hay demasiada azúcar en sangre, como suele ser el caso, esta se transforma en grasa. Por tanto, que tengas un exceso de grasa no solo puede estar viniendo de que estés comiendo grasa, sino de que estés comiendo demasiada azúcar o alimentos que tengan unos picos de azúcar muy alto. Gracias. 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 Gracias.